Hola, ¿qué tal? Soy Trevor Hagen. Bienvenido a Beyond Transmission, tu canal para explorar la espiritualidad, incluyendo filosofías, religiones y teorías del mundo. Hoy estamos en una de mis partes más favoritas de toda la Tierra, y esto es Maui, Hawaii. Y estamos hoy día conduciendo hacia Ana, y realmente es hermoso. Y tuve que parar por un ratito para hablarles sobre algo de que he estado esperando cubrir desde hace bastante tiempo. Y esa es de mi experiencia con la pérdida de mi religión. Sé que no estoy solo cuando digo que esta realmente es una de las cosas más difíciles para las que una persona puede pasar. Si has pasado por esto, o estás teniendo lo que muchos llaman una crisis de fe, entonces este video es para ti. Voy a hablar sobre mi experiencia, lo que aprendí casi dos años después, y quizás lo que hubiera hecho de forma diferente, en retrospectiva, para ayudar a algunos de ustedes a lo largo del camino. Primero, déjame darte un breve resumen de dónde vengo y cómo me criaron. Yo nací en Utah, en los Estados Unidos, y me criaron en la iglesia mormona, que es la religión predominante por ahí. Para mí, eso parecía la norma. Era la verdad y cómo eran las cosas. Y tarde o temprano, todo el mundo llegaría algún día a la misma realización. Ahora, realmente tuve una educación increíble en mi juventud, en mi niñez, de mis padres, y realmente quiero decirles que hay algo muy distinto aquí entre mi familia y la religión. Nada de esto tiene que ver con mi familia, porque realmente les debo el mundo por haberme criado como lo hicieron, incluso en la iglesia. Así que, aparte de la familia, mi relación con la religión, ahora creo que podría compararse con una relación increíble entre dos personas, que dura varios años, pero luego, por una razón u otra, deciden seguir en sus propios caminos. Incluso, uno podría decir que siempre amará a esa persona, pero que ya solo no está destinado a estar juntos. Pero bueno, volviendo al asunto. Cuando yo tenía 19 años, yo serví una misión mormona durante dos años en Bolivia. Y me desempeñé en cargos docentes y liderazgo, estaba estudiando, enseñando a lo largo de mis 20 y comienzos de mis 30. Y aprendí mucho durante ese tiempo. Y no cambiaría nada para ese tiempo de mi vida. Pero lo que muchas veces sucede cuando somos educados, criados en religión, tendemos a mirar al aspecto tridimensional o literal de las enseñanzas espirituales. En lugar de entender realmente el verdadero significado o simbolismo que hay detrás de todo. Y la verdad es que muchas personas que enseñan dentro de la religión, incluso los mismos líderes, no tienen una educación real sobre este tema, incluyéndome a mí. Y así tendemos a dar vueltas y vueltas con todos, confiando en la otra persona. Y al final son los ciegos guiando a los ciegos. Algo así como la forma en que la Biblia fue escrita por la primera vez con gran simbolismo. Pero luego fue traducida literalmente de personas que no entendieron su verdadero significado. En otras palabras, parece que hemos olvidado lo que fue originalmente escondido. Así que cuando descubrimos que las cosas no pasaron literalmente de la forma en que siempre nos enseñaron, como en el caso de Jonás y la ballena, Noé, tendemos a tener lo que yo llamaría el síndrome de Papa Noel. Como si Papa Noel no existe, entonces tampoco los reyes magos y comenzamos a votar cada cuento bajo del sol. Eso es lo que me pasó a mí. Yo era una persona muy religiosa, pero honestamente no era muy espiritual. O sea, yo oraba cuando alguien estaba enfermo para bendecir la comida. Pero todo lo que yo creía estaba rodeado de muchos hechos literales en lugar de realmente buscar el significado escondido detrás de las historias. También yo tenía uno de los atributos más condenadores espirituales que cualquier persona podría tener. Y esa es la arrogancia de que yo tenía razón y todos los demás estaban equivocados. Punto. Yo sabía que mi religión era la única verdadera. Así que yo no tenía necesidad de buscar en ningún otro lugar por la verdad o la comprensión espiritual. Pero al hacer esto, sin mi conocimiento, me estaba preparando para el fracaso. Fracaso en crecimiento espiritual, progreso personal y en aceptación a los demás. Realmente no estuve permitiendo que el amor y la unidad entre en mi vida a causa de todo esto. Entonces, tal vez se pregunte, ¿cómo viviste así durante 35 años de tu vida? Bueno, es imposible ver todo esto desde el interior, mirando hacia afuera, de cualquier ideología. Yo incluso me sentiría lo que se podría llamar el espíritu. Pero pensé que solo podía sentir eso dentro de mi religión específica, que fue algo especial. Y eso era Dios que me estaba diciendo que mi religión que yo estuve practicando era la única verdadera. Y tenía mi misión de convencer al resto del mundo. Pero bueno, para abreviar, para mí fue la curiosidad que mató al gato, como dicen. Porque cuando tenía 35 años, encontré información que realmente borró por completo todo lo que yo creía saber que era cierto. En el sentido literal de la iglesia, la escritura, de todo. Busqué respuestas por meses y meses, casi un año, leyendo libros en el internet. Y es que no quería aceptar que lo que yo estuve descubriendo y leyendo era cierto. Porque yo no podía imaginar una vida sin tener esa roca de creencia por debajo de mí. Pero cuanto más busqué, más fallas encontré en todo. Y las dudas, las dudas realmente me dominaron. Yo me recuerdo de que un día estoy mirándome en el espejo y pensé que ya no creo en nada. Estaba comenzando en cero. Para mí fue uno de los puntos más bajos en toda mi vida. Pero mirando ahora hacia atrás, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y lo que quiero decir con eso es que me obligó de una manera muy implacable a soltar mi ego. Y todo lo que yo alguna vez había asumido. Me permitió por primera vez en mi vida abrir todas las posibilidades y comenzar a hacer preguntas de nuevo. Con cero suposiciones. ¿Dios existirá? ¿Quién soy yo? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué puede enseñarnos la historia? ¿Qué puedo aprender de otros en todo el mundo y a través del tiempo? Ya ves que cuando pasas por algo como esto, es fácil sentir vergüenza, desesperación o algo de resentimiento. Como que alguien te hubiera mentido. Ves caer varios dominos y supone que todos están cayéndose. Yo lo sé, todos pasamos por ella. Lo mejor es no luchar contra estas emociones, sino sumergirte en ellas. De hecho, cuanto más abrazas este cambio y lo aceptes, más rápido verás el resultado positivo de todo. Como dice Eckhart Tolle, algunos cambios parecen negativos a la primera vista, pero crean al espacio para que llegue algo nuevo. Cuando estaba pasando por esto, sentí que se lo debía a todos los que me rodeaba, mi familia, mis amigos. Que ellos merecían saber la verdad, saber lo que yo sabía. Y esa fue mi misión ahora. Entonces, fui muy público con todo el asunto. Me dolió. Me sentía como dije que alguien me hubiera mentido durante muchos años de mi vida. Entonces, hice una gran entrevista. Incluso intenté revelar la farsa desde dentro de la iglesia. Y aunque hay muchas personas que sí me han agradecido por hacer lo que hice, me han dicho que les ha ayudado. Pero hoy día siento que la historia fue contada solo a medias. Y así no estoy ayudando a nadie. Digo eso porque estaba compartiendo algo muy superficial. Y mirando ahora hacia atrás, el enfoque se centraba principalmente en lo que estaba mal con todo. En lugar de lo que podemos aprender de él. Lo que tenemos en común. Y hacia dónde ir desde aquí. Bueno, aquí está la segunda mitad. No renuncies a ninguna creencia para solo caer en otra creencia. Por ejemplo, si crees que hay un Dios o si crees que no hay un Dios. Estas dos son creencias. En cambio, cuando te despiertas y te admites que no sabes nada. Te abres una vida de infinito conocimiento y belleza y posibilidades. Una gran parte de lo que ha traído una dimensión completamente nueva a mi vida. Es el poder de la meditación. No te sientas en silencio por unos minutos y decir que lo intentaste y no funciona. Dale un buen intento. Voy a hacer un video sobre la meditación. Hay diferentes formas para ayudarles. Pero puedes buscar ahorita. Puedes sentarte en silencio 20 minutos en la mañana, 20 minutos antes de dormirte. Es algo tan fácil. Pero como el serpiente de bronce en la historia de Moisés, muchas personas no lo harán porque lo ven demasiado fácil. Pero la única verdad que puedes descubrir es y siempre ha sido aquí. Siempre ha estado ahí esperándote. Es lo que tú puedes percibir y experimentar por ti mismo, que es la clave de todo. Entonces, no sería mejor sumergirte en esto. Todas las respuestas que estás buscando están adentro de ti. Eres como un libro infinito. Así que, ya sea que atravieses una crisis de fe o solo busques ser más espiritual, la clave es cambiar tu enfoque de mirando hacia afuera por respuestas y buscarlo por adentro. Meditación diaria, pruébalo durante 30 días, día, noche, con constancia, sí. Y observas cómo van cambiando las cosas. Fíjate cómo cambiará todo tu mundo, tu percepción, tu conocimiento, tu enfoque, hasta tu creatividad, energía, gozo, todo. Otra cosa que me ha ayudado mucho es investigar otras religiones del mundo. Estudiando sus libros, buscando detrás de la mitología para encontrar el hilo común que existe dentro de todo. Realmente me ha fascinado y me ha abierto a más aceptación. He podido encontrar unidad en todo. Y ahora, aunque yo he decidido personalmente no limitarme a una sola religión, puedes descubrir que puedes hacer mucho al permanecer dentro de tu religión y enseñar a otros lo que estás aprendiendo. Todos están en su propio camino y estamos aquí para ayudar a otros de la manera más eficaz posible. Yo conozco personalmente a personas que no creen en el 95% del aspecto literal de su religión, pero deciden quedarse ahí, como la madre Teresa, para llevar a otros a ese hilo común de la luz. Uno podría preguntarse, ¿la religión está haciendo más mal o más bien para las personas? Y bueno, realmente eso está un poco fuera del tema, porque es donde mucha gente todavía está hoy. Y si eres como yo, tendrás muchas de tu familia y amigos que siguen en la religión. Es como decir que, bueno, quiero predicar el evangelio al mundo, pero no quiero hablar con nadie que no cree como yo. No, yo he descubierto que a medida que me vuelvo más abierto de mente y acepto la verdad en todas formas, ahora puedo sentarme tranquilo en cualquier servicio religioso. Porque puedo buscar los hilos comunes de verdad, fragmentos de luz e incluso contarme como parte de ellos. Bueno, siempre y cuando están dispuestos a aceptarme por quien soy yo también. Una semana me encontrarás en un templo budista, otro en un seminario, quizás del libro de Mormón, y otro en un festival de música. Todo tiene que ver con tu progreso espiritual, personal, conectándote a los demás y uniéndote a ese amor. Puede resultar difícil progresar después de haber sido herido, yo lo sé. Pero todo depende de ti, ya sea que desea expandirte o restringirte. Al igual que el ejemplo que di al principio, es muy parecido a una relación entre dos personas, donde muchas personas se vuelven tan vulnerables en el principio de una relación, que cuando se dejan engañar o lastimar por esa persona, toma un tiempo para confiar o amar de nuevo. Entonces, siéntete libre de tomar el tiempo que necesites. Pero como un mensaje para todos los que estamos alejándonos ahora de la religión, no caigamos en las mismas trampas que nos hicieron partir en primer lugar. Mantengamos la mente abierta, el corazón abierto, y aceptemos cómo son las cosas, porque cada persona está viviendo su vida en su tiempo. Y lo único que podemos hacer al fin del día es amar. Bueno, con todo esto dicho, espero que esto haya sido de algún consuelo, dirección para algunos de ustedes, sin importar dónde te encuentres ahora en este camino de la vida. Si te gustó este video, suscríbete por muchos más que hay por venir, y siéntete libre también de dejar un comentario a continuación ahí abajo. Bueno, mantente curioso y nos veremos pronto.